No obstante, el día de hoy se le pone punto final a esta operación haciendo la captura de 26 personas más en un gran operativo estructurado el día de hoy para desarticular a este grupo criminal en conjunto con la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval y la Dirección de Investigación Judicial. Así se realizan 32 allanamientos en varias provincias del país. Estamos hablando de Bocas del Toro, Colón, Beragua, Panamá Oeste y Chiriquí y se logra la aprehensión de estas 26 personas. Es importante establecer que producto de este largo operativo, tres personas de este grupo están, dos de ellas ya están extraditadas a los Estados Unidos, específicamente al área de Texas. Por su vinculación con este grupo criminal, igualmente hay un ciudadano parameño que está en trámite a la espera de ser extraditado a los Estados Unidos, está ahora mismo en Colombia, fue capturado en Colombia, que es parte de esta investigación que, repetimos, se ha llevado con la colaboración de la DEA de los Estados Unidos. A ver si no, no se ha llevado con la colaboración de la DEA de los Estados Unidos. A ver si no han llegado con la colaboración de la DEA de los Estados Unidos.